A MOLADERAS A MOLADERAS Los invita a sus fiestas de aniversario Los días 11 y 12 de noviembre Día 11, su tradicional cabalgata Y su gran coleadero Y el día 12 de noviembre Y en Socharro, Siete Leguas Los invita a su gran jaripeo de super lujo Desde las 2 de la tarde Se darán un agarrón De poder a poder Para saber quiénes tienen ganaderías Disputándose los primeros lugares 3 mil pesos 2 mil pesos Y mil pesos Las ganaderías que participan Rancho El Trébol El Molino Corrado Rancho Los Cruces El Centenario Rancho El Capulín Y San José de Gallinas Además, tremendo agarrón de ternas Disputándose Premio de 3 mil pesos 2 mil pesos y mil pesos Participan la de Pastora de Eduardo González La de Pastora de Eduardo Salas Santa Isabel de Johnny Robles Ciudad Fernández de José Luis Uresti San Isidro de Víctor Ruiz El Sabonito de Tuño Carrizales La Masopo de la Rata El Charco de César Gondis Funciona Arriaga de Víctor Ruiz Y el Puerto de Martínez de Gerardo Huerta Ameniza el Jaripeo La Justicia del Norte El Animador El Popular Chabelo Y por la noche Gran Encuentro de Poeta Y para finalizar Gran Baile Donde se presenta El Grupo Canelo Además los extrahileros del Norte Carácter Norteño No lo olvide La cita es en Amoladeras Guerra John San Luis Potosí